¿Quién es un sacerdote o quién es un religioso para marginar tan brutamente de esa manera a las personas como nosotras, las mujeres trans? Cuando se nos vende una figura eclesiástica, se nos pide una ayuda para la iglesia, ahí sí nos se ponen a ver los padres, ¿de dónde viene el dinero? ¿De manos de quién llega el dinero? Cada quien que abarque el tema que debe de abarcar. ¿De qué se trata? Un tema de nosotros, nos han hecho la vida difícil y cansada durante muchos años reprimiéndonos a nosotros. Y no dejando avanzar a lo que es la comunidad transexual, transgénero o como sea. Yo creo que de alguna forma ellos deberían de entender que nosotros estamos luchando simplemente por tener una libertad. Uno lo que quiere es tener una libertad de no tener pleitos con la sociedad, de que seamos unidos como población, como seres humanos que somos. Eso es lo que nosotros queremos como asociación, que todo esto salga bien, que no haya ni un tipo de marginación, de violencia, de amor y paz. Exactamente, amor y paz.